Es piedra, es este, mira Este es Roguel, este que es el barco torraquedo Pues ahí vienen dos, ¿no? No, este, Petit y otros ¿Qué es eso? ¡Vamos, Petro! ¡Vamos, Petro! Se piensa que el otro íbamos por Roguel Y ya puede ser paquillador De tal que tiene una pasión ¡Vamos, Petro! ¡Vamos, Petro! ¡Vamos, Petro! ¡Vamos, Petro! Se ve el camarada también, todo el maricón ¡Se ve el camarada también! ¡Toma la colaboradora! Ahí está, ahí está Está ahí Está ahí Está ahí ¡Vamos, Petro! ¡Vamos! Mira, aquí van los dos juntos. Ya ha pasado también a ese, Andrés. Me lo va a pillar, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Loto! No sé qué es el punto que tengo más. Ahora, este último mes sí que me he hecho cuidado en 4 o 5 por ciento. Luego los dos últimos 6 o 7 lo van a... Apuesto a que se las falten. Llego... 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 Sí... Llego... 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 Ese se anima con la música. ¿Qué es este? ¿Ferrari, eh? ¿Qué es este? 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 ¿Qué es este?